Vamos a convocar en primer lugar a recibir el suyo a Jerónimo Carolina González. Entrega al señor Ministro del Interior junto al señor Presidente de la Nación. Esta medida que tiene alcance universal permite el acceso al DNI y el pasaporte que se corresponda con la identidad autopercibida de la persona que lo tramite a través de la implementación de la nomenclatura X. Vamos a convocar a continuación a Valentina Machado. Valentina recibirá su DNI no binario de la mano de la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Podrá acceder a esta opción quienes ya hayan efectuado su rectificación registral. ¡Aplausos! Decíamos que podrá acceder a esta opción quienes ya hayan efectuado su rectificación registral y tramitado el nuevo DNI con anterioridad. Están de acuerdo a la ley de identidad de género. Agradecemos a Valentina y a continuación recibirá su DNI. ¡Aplausos!